El Dr. Facundo Taboada ¿Estás en contacto? Sí, sí, acá estoy, muchísimas gracias Me pueden decir Facundo, que te vi que ahí que dudabas Facundo, Dr. Facundo, saquemos doctor Y si nos animamos un poco te decimos compañero, Facundo Sí, sí Le puedo decir Facundo, ya que está uno Mira, entraste a la vorágine, al mundo paralelo del amor es más fuerte Ahora hay que salir de acá Y en el otro mundo no nos está yendo muy bien Así que por lo menos probemos con el del amor, a ver si Está muy bien Ese es el espíritu del amor es más fuerte Intentamos mostrar a través de nuestro programa Que hay otros valores, hay otras miradas, hay otras perspectivas Y hay otras voces que no suelen tener espacios para comunicar Por eso queríamos conversar con vos, Facundo Taboada Abogado de Dolores Echeverri en la causa que se está discutiendo ahora Cerca de las tierras Entiendo yo de la estancia Casa Nueva En Entre Ríos, donde se disputan la herencia, los hermanos Taboada, esa familia Perdón, los hermanos Taboada, los hermanos Echeverri Pero quiero decir que en el sustrato, subyacendo a esto Hay un tema de clase y hay un tema de que hay gente que trabaja en la tierra Y que parece que no tiene derecho a acceder a la misma Quisiéramos que nos contara sobre esto, Facundo Sí, hay algo ahora que se está poniendo de manifiesto Que me parece que es muy interesante Porque justamente me parece que tiene que ver con eso del amor y el poder Porque, no sé si vieron ustedes, hay una serie que a mí me gustó mucho Que se llama House of Cards No sé si la vieron, es una de Netflix sobre la política norteamericana Que hay una parte que termina una de las temporadas Que dice algo así como Bueno, a los presidentes no nos está permitido ser humanos Es el poder o el amor O sea, como que uno, a lo largo de su vida, tiene que hacer una elección Si elige quedarse con el poder o si elige quedarse con el amor Y me parece que lo que se está discutiendo en este momento es eso Porque es cierto que tiene, además, un montón de condimentos Todo esto, está Chevere, está Grabois Qué sé yo, tiene como de por sí otros condimentos Que ya lo hacen, para algunos lo harán atractivo, para otros no tanto Pero a mí, por ahí, lo que me resulta más interesante de lo que está pasando ahora Es algo que me parece que en todas las relaciones en algún momento sucede Y que se puede llevar a todo nivel A nivel de las relaciones personales, de las relaciones familiares De las relaciones entre los gobiernos, digamos Que si yo tuviera que sintetizarlo de una manera, sería algo así como que, bueno Mientras uno hace lo que el otro quiere Bueno, uno goza de todos los privilegios De todos los halagos Ahora, cuando en algún momento, que puede ser un hijo con un padre Un matrimonio, una familia, una sociedad, un país Alguien, por algún motivo, dice que, bueno, que le parece muy bien Como la forma que tiene cada uno de hacerlo Pero que quiere desarrollar la propia Ahí es cuando se desata una furia Que lo que esconde es que en realidad el otro no era tan voluntario, digamos Nos estaba permitido hacer algo Y mientras hacíamos lo que nos estaba permitido Podíamos seguirlo haciendo Ahora, en cuanto queremos ser libres de alguna manera Ahí aparece una violencia inusitada y desproporcionada Que uno no comprende Porque lo que está pasando ahora Es que hay un hermano mayor Que porque la hermana está reclamando sus derechos Le encadenó la puerta Se la llenó de forajidos Y le está diciendo que hasta que no haga lo que él quiere No la va a dejar salir Porque digo, a veces si no entramos en una épica De la violencia de género Y aparecen programas de violencia de género De todos los gobiernos Y publicidades Y se pierde En una mística Que no se queda en situaciones como esta Que es, ¿qué pasa cuando a una hermana A la que le robaron la herencia Como que la vienen robando a todas las mujeres de esta familia Se niega a seguir el mismo destino? Bueno, pasa esto Te hago una pregunta ¿Cómo estás? Alejandro Ananía te habla En este caso ¿Se podría decir que existe también un caso concreto En aquello que llamamos el patriarcado Que se expresa en parte en el capitalismo Y en parte en la opresión de la mujer? ¿Por qué hay un rechazo a lo que es la socialización de la propiedad Y a su vez hay un rechazo a lo que es la participación de la mujer? Yo creo que eso es muy fuerte Y que se junta ahora con algo Que es, si yo tuviera que sintetizarlo de una manera Diría como que se comieron la curva O sea que hay como una camada Diríamos como que hay diferentes niveles de patriarcado Para llamarlo de una manera Este sería como un nivel extremo De un conjunto de personas que ya tienen una edad Y una como que eso ya Ya no hay espacio en la Argentina para eso Pero ellos se niegan A asumir el cambio de la sociedad Y todavía están en estas posiciones Les llevó más o menos una semana Nombrar a la hermana Hasta acá era Grabois Que estaba invadiendo Entre Ríos Para usurpar tierras Para construir el socialismo cubano O sea, en ningún momento hablaba De la herencia de la hermana Algo que él conoce perfectamente Que le sacó, que le robó Dolores contaba, por ejemplo Que ahí iban, qué sé yo Poderosos, distintos De los medios, de gobernadores No sé Los que habituan Los living de esas familias, ¿no? Y que, por ejemplo Cuando se hablaba de negocios O de política A ella la miraban nada más O sea, le fijaban la mirada Y ella ya sabía que eso significaba Que ella no tenía que hablar más De este tema Que de eso ella No tenía derecho ni a opinar O sea, no 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 tenía derecho ni a opinar Esa Esa es esa cultura De que la mujer Es como una cosa que no Porque eso me parece a mí Lo más fuerte Esa ninguneada Ni siquiera es que le discuten Es como si no estuvieras Como si no Yo con vos no hablo No, es una cosa más fuerte Es más violenta todavía Que una discusión O que una Es como que Te ponen en el lugar Como que vos sos un ente Sin importancia Es de una crueldad Y junto con eso Hay una parte importante De las instituciones De Entre Ríos Que están mirando O sea, que no le parece tan mal Que están acostumbrados Entonces, bueno Pareciera ser como que Como que hay determinadas cosas Que ya no tienen más espacio Y que, bueno Hay algunos actores Que se niegan a aceptarlo Facundo Marcelo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me quedé pensando En lo que decís Que en realidad Lo que se ve ahora Es miedo, ¿no? Porque Echeverry Echeverry puede ir ahí Y reclamar algo Que supuestamente Le pertenece Pero todos los demás Que lo acompañan Tienen miedo Que este es el comienzo De algo Que después A ellos también Les va a llegar Esa desvalorización De la mujer A la que están acostumbrados Creo que, bueno Es obvio que se sienten Se sienten amenazados Y también es obvio Que con todo esto Van quedando Cada vez más expuestos Y no sé Si es casualidad o qué Pero hoy También nos estamos enterando Del maltrato Que Macri Le profería a su hermana Que también Le sacaron la herencia Parecería como que Hay una ola De No me quiero ilusionar Pero que hay como una ola Donde las cosas Quedan más expuestas Queda el rey desnudo Digamos ¿Te parece que es así? O tal vez Es una circunstancia Que pasa Y bueno Y nos olvidamos Hasta la siguiente vez A mí me parece Que eso está pasando En términos generales Me pasó el otro día Yo vivo En el partido de Quilme Y paso Saco siempre al perro Y Y fue la primera vez El otro día Hace uno o dos días Que vi En una escuela Ahí a la vuelta De mi casa Que había Adentro en el patio Estaba abierto Y había Unas mesas Y había Pilones de comida Y había Y había una fila De gente Que estaba Recibiendo comida Comida ¿No? Se entiende Las cosas más elementales ¿No? Arroz Polenta Esas cosas Y primero Y primero pensé Uy Qué mal que estamos Que están repartiendo comida Las escuelas Y después pensé Hace décadas Que las escuelas Están repartiendo comida Nada más que ahora Eso está A la vista De todo el mundo Y me parece Que ¿Cuántas décadas Hace que no había Agua en las villas Agua potable O O que Había excesos Y abusos De todo tipo Y estábamos Tan ocupados Haciendo tantas cosas Al mismo tiempo Que no teníamos Tiempo de mirar Ni de ver Me parece Que Llegamos A un nivel De De destrucción Y de Estupidez Como especie Que Que nos enfrenta A tener que ver Sí o sí Que si no cambiamos Nuestra forma de vida Desaparecemos Nos extinguimos Entonces Creo que Que justamente Todo Empieza a estar Más expuesto En Entre Ríos Todo el mundo sabe Que le robaron La herencia A la hermana Y aparte Todo el mundo sabe Que eso es algo Bastante Habitual Y común A la prima También le robaron La herencia Está Encerrada En una casa Pobre Con Con problemas De salud Es como que Es como que Sos más macho Digamos Si le robas La herencia A tu hermana Sería como Como una forma De De Fortalecer Tu poder No sé Bien Pero hay Hay algo De esto No digo que sean En todas estas familias De ninguna manera No lo creo Creo que En todas las familias Como en todos lados Hay gente Hay gente Que es buena Gente Y hay gente Que es perversa Y que disfruta De someter a otro Y creo que La discusión Esa Sí Sí, sí Viendo Viendo esto Estamos viendo Viendo claramente Las últimas Informaciones Lo que sucedió Con Neus Y su esposa Pareciera que Lo que señalaban De Macri Y su hermano O lo que vos contabas De esta familia Echevere Con relación A las A las mujeres Que son los más débiles ¿No? Da la sensación Bueno De que hay una posición De clase Donde Está todo Permitido Y donde se tiene El poder suficiente Como para comprar Jueces Fiscales Y que Las cosas pasen Naturalizándose Ahora Además de este Panorama Social Que daría Para un análisis Muy profundo Desde lo sociológico Seguramente Hay Otras cosas Porque está El proyecto Artigas Vos mencionabas A Grabois Hay otros actores Que Quieren poner En producción Una tierra Que esta tierra Tiene las características De que es cedida Por una de las herederas Pero Acá Se ha dado a jugar Nos van a invadir Entre ríos Dijeron Dos millones de pobres Del conurbano Van a invadir Entre ríos Y se van a Apropiar de la tierra De la propiedad privada De todos ¿Qué podrías comentarnos? No Me parece que ahí Quedan varias cosas A la luz Que son muy interesantes La primera es El proceso Que transitó Dolores Porque Dolores Le escribió a Juan Buscando Algo superador El planteo de Dolores Es Yo intenté sola Y no pude Y termina siendo Bueno Nadie se salva solo Yo necesito Juntarme Con otra gente Que sea buena gente Y que quiera hacer otra cosa Y esa otra gente También necesita Juntarse conmigo Y en la medida Que todos podamos Desde otro lado Con otra mirada Con otras intenciones Empezar a juntarnos Y a trabajar la tierra A vincularnos Con la naturaleza De forma Respetuosa Y amorosa Y entre nosotros También A no A dejar de Desatender El sufrimiento De tanta gente Que está enferma Que no tiene para comer Que no puede resolver Cosas elementales Que no No se trata De 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 no explotar La tierra Con un beneficio económico Se trata de hacerlo De forma equilibrada Que no contemple solamente La obtención máxima De ganancias Sino que comprenda Que bueno Que Que la humanidad Y el planeta Se enfrenta A una época Nueva Que requiere De otras formas De trabajo De otras formas De producción De otras formas De organización social Y justamente Lo que estábamos Invitando a nosotros Era A construir Un símbolo Muy fuerte De cambio Y de que la unidad Supera la división De que hay un montón De De divisiones Que es cierto Que son históricas Como la de clase Por supuesto Que es cierto Pero lo interesante Para mí De este caso Es que acá La plata funciona Vieron como Vieron No sé Yo ayer tuve Que lo acompañé A un amigo A que se haga Uno de esos estudios Que te hacen Tomar Como ese jugo Que se ve Después Ese jugo Medio Fosforescente Asqueroso Que sale después En el estudio Cuando pasa Y Fasionancia magnética ¿No? Sí Claro Que la plata Te muestra Con la plata Se ve más fácil Con esos flujos De poder Pero yo conozco Montones de casos Que tienen un departamentito Y pasó exactamente Lo mismo O que tienen Cinco hectáreas Y los hermanos varones Sacaron a la mujer O sea Esto sí Es cierto Que acá tiene Un componente de clase Que por supuesto Le da otra llegada A la justicia Pero después Adentro de eso Hay relaciones Que se reproducen En todos los niveles sociales Y en todos los niveles culturales Que es la de El que puede ejercer Un poder Abusivo Sobre otro Y en lugar de limitarse Y de comprender Que eso está mal Y que eso Le genera un sufrimiento Y un daño al otro Deciden Cada vez que pueden Poner a todo el mundo Digamos A su servicio Y someterlo Entonces Eso va más allá Podemos Podemos ir diciendo Podríamos ir diciendo Facundo Entonces Que el patriarcado Se va a acabar Como corolario Pero me parece Se está acabando Porque esa es la revolución De las hijas Las hijas Se están levantando Y está muy bien Porque no es que Esto antes no pasaba Es que esto antes Nadie se animaba A decirlo Porque vos eras La traidora de clase La que se junta Con la chuma O la que Bueno Ahora Eso se acabó Las mujeres Se están animando Nos estamos quedando Sin tiempo Marcela La causa judicial La causa judicial Y ya vamos cerrando Facundo ¿Cómo va eso? ¿Cómo sigue? La causa judicial Hay dos situaciones Ahora muy concretas La primera es Luis Miguel Echeverri Perdió Le dijeron que no Por primera vez En su vida Y se puso a patalear Como un chico caprichoso Que no acepta el no Y entonces Puso una cadena Dice que la justicia No dijo lo que dijo Y bueno Nosotros ya pedimos El detalojo Y la detención De Echeverri Así que Estamos a la espera De eso Y junto con eso El lunes A las 10 de la mañana Va a declarar Por Zoom Dolores Echeverri Frente al fiscal Criminal y correccional Delgado Para que se investigue La extorsión Las amenazas Y la violencia económica Que ejercieron Sobre ellas Sobre todo Luis Miguel Echeverri Abusando de sus poderes Como ministro ¿El fiscal Federico Delgado? Esperamos que Haya novedades Sí, sí El fiscal federal Federico Delgado Le toma declaraciones El lunes Ya estuvo pidiendo También Más información Y precisiones Con lo que nosotros Esperamos Que en el transcurso De la semana que viene Haya novedades En la causa federal Bueno Muchas gracias Facundo Y seguiremos Seguiremos entonces Pendientes De esas novedades Facundo Doctor Abogada Porque realmente Es muy importante Esa declaración Que va a brindar Como decías Dolores Echeverri Por la extorsión Que sufrió Por su hermano Luis Miguel ¿Verdad? Exactamente Mientras era ministro Que presionó Jueces, fiscales Abogados Medios de comunicación Para robarle La herencia A la hermana Entonces Seguiremos Seguiremos entonces Pendientes Te molestaremos Para ver Que situación quedó Después de esa declaración Te agradecemos Enormemente El contacto Facundo Y bueno Saludo grande Allá Toda la gente Que está resistiendo Esta situación De tanta violencia Muchas gracias Un saludo grande Y se los voy a hacer llegar Que les da mucha fuerza Y mucha alegría Gracias Es muy valiente Lo que está haciendo Dolores Porque ella rompió Dos acuerdos El acuerdo de género Donde el hombre Domina a la mujer Y el acuerdo de clase Se juntó con la chumma Con los negros Exactamente Y que en eso Esa clase es despiadada A ver A ver Sí, sí Te limitan todo Te lo hacen sentir En la escuela Con los chicos A todo nivel Te señalan Te segregan Y te lo cobran Pero bueno Creo que Todo ese miedo Es el que se está superando Y ya estamos recibiendo Montones de mensajes De mujeres A lo largo del país Que pasan por situaciones Parecidas Con lo cual No es evidente Que este no es Un hecho aislado Muchas gracias Facundo Gracias a ustedes Hasta prontito Éxitos Hasta pronto Hablando con Facundo Tuabo Taboada Abogado De la señora Echever Legítima heredera De esta estancia Y bueno Colaboradora Con la agricultura Nacional Popular Y no agrotóxica Hola 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 ¿Cómo te llasa Tengo Tengo